Buenas tardes, mi bachillerato en diseño ambiental y mi maestría en arquitectura. Y realmente les quiero, yo me gradué apenas hace dos años, en el 2010, así que yo no tengo 20 proyectos ni 10 proyectos para mostrarles a ustedes. Yo lo que realmente vengo a presentar es una serie de investigaciones que he ido haciendo desde lo que fue mi tesis de maestría, que realmente se enfoca en cómo debe ser la arquitectura del futuro, cómo debe ser esa sustentabilidad que como arquitectos y diseñadores debemos perseguir para el futuro. El próximo slide. Evidentemente en la actualidad tenemos dos ciclos que son diferentes, ciclos que incluso están contrapuestos, incongruentes uno con el otro. Está el ciclo de los ecosistemas, de la naturaleza y el ciclo industrial donde estamos nosotros, las personas, los consumidores, los usuarios. Mi propuesta y a través de mis investigaciones está enfocada en cómo hacer colapsar esos dos ciclos, cómo fusionarlos, cómo hacer que realmente nuestros edificios, nuestras propuestas, nuestros diseños funcionen en congruencia con la naturaleza, sean parte del ecosistema, imiten la naturaleza, se comporten como ella. Y en ese sentido, pues lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué puede hacer la naturaleza, que es realmente, cómo deben ser esos edificios que tienen que imitar la naturaleza. Bueno, la naturaleza crece, la naturaleza se adapta, la naturaleza es multifuncional, la naturaleza realmente se optimiza por evolución dinámica. La biomimesis, que es esta filosofía de diseño con la que yo fundamenté mi tesis de investigación, es, pretende imitar la naturaleza, los procesos para crear arquitecturas y diseños mejor adaptados a ella, más sustentables, en vez de imitar simplemente la forma. Mi tesis de investigación, lo que fue de mi maestría, se fundamentaba en los huesos, porque ustedes mujeres cuando quedan embarazadas van a aumentar en su masa ósea por el efecto del bebé, el peso del bebé, en cambio un astronauta cuando va al espacio pierde masa ósea, pierde densidad ósea porque allí no hay gravedad. El hueso es una estructura, es una forma que es sensible con su contexto. Mi propuesta de investigación era una pieza de hormigón armado que pretendía ser sensible con el contexto sísmico de Puerto Rico y el Caribe. Una estructura que adaptaba su forma al efecto del terremoto sobre la edificación de hormigón. Lo interesante de las conclusiones no fue que simplemente sí resultó ser más fuerte, más rígida durante el terremoto, sino que también la propuesta resultó ser 30% más sustentable. Imitando el parámetro del hueso, yo conseguía una pieza de hormigón que utilizaba 30% menos hormigón. Me ahorraba 130 libras de dióxido de carbono. Las formas en la naturaleza son multifuncionales. Regularmente en la naturaleza lo que es la forma, lo que es el ornamento, es también la estructura y a veces cumple con otras funciones, como en el origami el ornamento es también la estructura. Bueno, siguiendo esta misma premisa, tuve la oportunidad de colaborar con una firma de ingeniería para el diseño de una iglesia que se pretende construir el próximo año, en donde la forma de la iglesia era su estructura, conseguimos ahorrar materiales y finalmente la iglesia no solo era más fuerte, era mejor encontrar acá, sino que también era más económica. Actualmente, en la Escuela de la Arquitectura de Ponce, donde dirijo un taller de diseño, mis estudiantes están enfocados en estudiar la evolución de distintas formas biológicas con el fin de definir mejores parámetros de diseño, parámetros que están más adaptados, que son más sensibles con la naturaleza, mejores parámetros de ecología. Pero realmente, podemos cuestionarnos, o sea, imitar la forma y simplemente usar ese parámetro. No estamos haciendo realmente que la arquitectura sea sensible con el ecosistema. Hay que llegar a otro nivel de tecnología, por decirlo así. En mi investigación hay dos figuras que son ciertamente muy importantes, cuyas investigaciones han definido parte de mi visión. La primera, realmente imita procesos del crecimiento biológico para hacer que sus productos, el diseño, interactúen con el usuario y con el contexto. La segunda, genera arquitectura desde un laboratorio, arquitectura que es capaz de crecer de manera orgánica. Esto suena a arquitectura de ciencia ficción. Pues yo me pregunto, ¿cómo sería nuestro principal material de construcción si le brindáramos estas cualidades biológicas? ¿Cómo sería ese material de construcción si hubiese sido diseñado por la naturaleza? ¿Cuáles serían los parámetros para definirlo? ¿Cuánto más seguro nos sentiríamos nosotros ahora mismo si supieran que esta estructura de hormigón de este edificio fuese capaz de, como un esqueleto, responder a eventualidades del contexto, como el caso de un terremoto? ¿Cuánto más saludable sería si este edificio y el hormigón limpiar el aire del dióxido de carbono, liberar oxígeno? ¿Cuánto más sustentables serían las edificaciones si en lugar de infraestructura eléctrica tuvieran la capacidad de ser bioluminiscentes o traslúcidas? Esto no es ciencia ficción, esto son investigaciones en curso, estos son productos que se están generando actualmente. ¿Cuánto más sensibles con el ecosistema se ve aún? Finalmente quiero mostrarles un proyecto que también presentó Emanuel, yo trabajo en la oficina Ramírez González Estudios y este proyecto estuvo fundamentado más que en la forma de una montaña, en lo que era el desempeño del ecosistema de una montaña. Estaba inspirado y lo utilizaba como el generador de la idea. El proyecto lo que quería hacer era convertirse en parte del ecosistema y nosotros lo que decidimos fue conservar 9.300 metros cuadrados del predio, reutilizarlos, ese era el 9.300 metros que impactaba el proyecto y reutilizarlos como parte de la infraestructura del edificio. Así que el ecosistema se convertía en el sistema de recogido de aguas pluviales, en este sistema que nos ayudaba también a bajar la carga térmica, crear paisajismo, crear un hábitat natural para la fauna local. El ecosistema se volvía también parte del edificio y nuestra propuesta de arquitectura tenía un impacto mínimo sobre la naturaleza. Yo realmente lo que quiero proponerles es que dejemos de pensar que estamos haciendo edificios para el futuro y que empecemos a pensar que lo que estamos diseñando es una segunda naturaleza. Y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.